Huracán de las Varillas es el campeón regional. El pasado viernes se disputó el partido de vuelta entre Huracán y Esportivo Suardi. En el de ida habían igualado y definían todo en las Varillas, pero tampoco se sacaron ventaja en un encuentro que finalizó empatado en cero. En la tanda de penales fue más efectivo el local que si bien falló uno, aprovechó que las dos últimas ejecuciones desde los 12 pasos de Esportivo Suardi fueron mal ejecutadas y con ello se llevó el título al ganarlo 4 a 3. De esta manera, el Globo se consagró campeón absoluto por tercera vez en su historia y luego de tres décadas sin poder hacerlo. También se aseguró el pasaje al torneo federal regional amateur 2024 como representante de la Liga Regional de Fútbol de San Francisco. Huracán, más que merecido con un equipo 90-95% local, se queda con el torneo campeonato.